Hace días que quiero hacer este vídeo y es que escucho mucho la pregunta ¿Esta sartén antiadherente puede ir a lavavajillas? La respuesta, sinceramente, es no. Creo que os estáis equivocando en la pregunta. No tenéis que preguntar ¿Esta sartén puede ir a lavavajillas? Lo que tenéis que preguntarme es ¿Esta sartén debe ir a lavavajillas? Y aquí, ciertamente, sin duda alguna, la respuesta es no. No, rotundamente, ninguna sartén antiadherente tiene que ir a lavavajillas. El agua es el enemigo número uno del antiadherente. Fácilmente, en contacto con el agua durante tanto tiempo, habrá algún poro o habrá alguna rayadura y por allí se irá colando el agua, aunque no lo apreciéis visualmente, e irá levantando y dañando al antiadherente. ¿Cuál es el tema? Una sartén de hierro, obviamente, no puede ir a lavavajillas y el fabricante, tal cual lo dice, no es apta para lavavajillas. ¿Por qué? Porque en contacto con el agua se oxidará. ¿Una sartén antiadherente puede ir a lavavajillas? Sí, aparentemente no le pasará nada, pero día a día estaréis dañando ese antiadherente. Las únicas sartenes que pueden ir a lavavajillas, y no todas, son las de calidad de acero inoxidable. ¿Por qué digo de calidad? Porque es que si ese acero está mezclado con otros materiales, puede que se oxiden. Pero, volvamos a las sartenes antiadherentes. ¿Una sartén antiadherente debe ir a lavavajillas? Rotundamente no. ¿Qué cuesta? Coger la sartén con un poco de esponja, en el agua, bajo el grifo, la lavas en un momento y la pones a secar. Alargarás la vida útil de la sartén. Te durará años. Yo tengo sartenes antiadherentes que me funcionan estupendamente. La gente se sorprende, pero es que no las he puesto a lavavajillas. Las caliento a fuego lento o fuego medio y las lavo a mano. No tiene más secreto que eso. Bueno, y sobre todo, no uséis utensilios metálicos para no dañarlo tampoco. Ojo, si hay alguien que dice, yo es que prefiero lavarlas al lavavajillas. Me parece no estupendo, estupendísimo. Pero sabiendas que está dañando ese antiadherente que le va a durar menos. Pero es que es más que legítimo decidir si prefiere lavarlo al lavavajillas para no tener que estar lavando a mano. Lo encuentro súper lógico. Pero sabiendo que al cabo del año tendrá que cambiarla o al cabo de dos años. Pero es que hay gente que prefiere pagar ese precio. Lo encuentro estupendo. Dicho esto, lo reitero. La criptonita de la sartén de los antiadherentes es el agua. Evitadlo. Una sartén antiadherente debe ir a lavavajillas. No. Ala, ya lo he dicho.